Todo eso, chingando con una nena, cada vez, aquí lo pongo, lo tuyo, en cada momento, en cada momento, ok, ok, deja lo que fluya, ok, calma, 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 no caes los pantalones, pueden salir la falda, oye, donde es gay, controla, motherfucking, I don't know how you do, what you think, I don't care, fuck, what you think, fuck, me, fuck you, yo, so you bitch, veteranos de 95.4, a la verga, puesto crazy game, what's the rap, tío, what's up, aine, what's up, 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 ya suben la olla yeah 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 Aquí esta chanko locote de Sur 3 stripte controlando como se parece Sabe como andamos Nosotros iniciamos Whats up chanko loco funda Sur 3 Whats up homie y mi chique me desaparece I don't give a fuck wale al biyelo I don't give a fuck si yo te mató una fucking bala para la pinche cabala y se queda tirado en el suelo sin ningún suelo o huevo llegó el pelón su hijo del corazón tomando su mano de la mano cruzas cuando te das mi filero, ese yo no soy tan culero pero si te pasas de verga te hago un abuchero, el mello pero ah, un gichando controlando, sembrando, gichando marihuana de la noche a la mañana que sabe como andamos, gichando con mi homie ese nando, cruciando a las chavalas pa tumbarlas como riggas, sabe como andamos ya, 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 hay que doy, hay que doy échenle, échenle la parte de la improvisación yo aquí con mi gente yo aquí con mi gente esto se improvisa así con los amigos esto se sale real, ¿sabes? yo los tiro no me las escribo, solamente vienen en mi mente y las escupo tirando todo esto así, nada más a todo esto cuando yo hago la métrica tiro la rima cada vez en tarima me pongo en un micrófono tirando todo esto así, nada más eso al freestyle aquí nada más la puerta muy llamada yo a mi me gusta que tu necuna es un pesado yo tengo todo esto pa mi raza cada vez pa mi casa hablando de solandro yo tengo todo esto y nada más en un momento también te represento el este, el sur, el el de este yo tengo todo esto, yo tengo todo esto yo tengo todo esto así, nada más yo lo represento desde los n hasta el mc que tengo aquí, nada más no vengo tatuado pero los traigo grabados y un corazón no vengo rap, 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 graffiti, dijay no, no dejen eso desde chico, yo he tirado este desmadre a mí me vale verga a los pinche perros que nadren a mí me vale verga este chinguin a su madre y su padre que estamos listos pa coquer desmadre y así ver como andamos nosotros pasamos lo que lo que yo quiero a la verga este si no te parece chinguen a tu madre I don't give a fuck what you think about me, I'm my shit. So what you gonna do, we didn't go ahead and talk, so what's up? I don't keep getting out of the jungle, I'm a homies to a mi chango. Los hotes are putting down with all mis hermanotes. In the city of New York. I have nothing to do with you, it's me, homies. I don't give a fuck. A mi me vale belga. DON'T WORSE. No, 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 no. No duele, no, 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 no. I don't give a fuck to beat that progression A mi me ves a verga que tuve un breaker de minável Desperate, la meja es mi pego. Hay alguien afog y esa palabra no con on. que eres un pinche monstruo